Tiene un año, un mes de haberse ido y es fallecido. Ahora que falleció él allá, lo mataron, digamos. Los mexicanos no dieron resultado de él. Lo pedimos que lo trajeran y nada. Lo pedimos que trajeran ceniza, pero que viniera solo él. Iban a quemar cuatro para mandar la ceniza, para que quería eso yo. Le pagó tres mil dólares para que lo llevara hasta el otro lado. Él le puso el camino ahí cerquita. Y en todo el entrado de aquí, de México, en el primero de la ciudad, ahí lo dejó. Dice, pasame los reales, le dice que hubiera sacado unos papeles. Y se perdió. A los días estaba aquí ya, en su casa. Y el otro allá solito, buscando cómo pasar. Después ya salió que él estaba fallecido. Tranquilo, se comió los reales el hombre. Y los bogotados, solo para que lo mataran. Lo agarra a otro y ahí sin reales ya que... A que él creó, él fue que lo descuartizo al pobre chaval. Otro muchacho que iba con él, también estaba muerto. Eran salvagoreños. A los salvagoreños lo fueron a traer, aquellos. Lo mandó México a dejarlo. Solo él de aquí no pudo mandarlo. La ayuda que pedimos no hubo. Todos cerraron las puertas. Un diputado, no sé qué es, uno que está en la Grecia, que le ayuda a la gente. También le dijimos de eso. Dijo que no podía, que los iba a atender hasta para su mañana. Pues mañana los atiendo, ahora ya estoy ocupado. A los tres días volvieron a llegar. Dijo que no estaba. Así que los negó viajes. ¿Para qué va a putas? Están yendo. Dijo que ya lo conozco, quién es. El pasador de vida también. Pues así se quedó. Fue a Managua, la misma cosa le dijeron. Que no podían hacer eso. Vamos a ver cómo hacemos. Viene el canal 2 aquí, el 4. La misma cosa. Ya llevó los datos, que iba a hablar con el gobierno. A nada. Por lo corrí. Demasiado. Todos los aburrán vienen a preguntar. Es duro esto. Pasar ese momento. Sin poder ir a decir, pues aquí está mi hijo. Pero no. ¿Qué va a hacer?